No puede ser que terminamos de reaccionar a la VISA Rap Session y nos tenemos que meter ya de lleno Opa, sacame esta mierda Sacame esta mierda Ya nos tenemos que meter de lleno a Wow De CRO, Neo, Pistea, Lucho, CSJ y Obi-Wan Shot, boludo Porque esto es así, nos vamos de un punto a la otra, nos vamos de una punta a la otra O sea, volvió Neo, volvió Neo, Neo se merece el amor de todos Así que vamos Mirá, mirá como arranca con ese pucho Dije, wow, wow Hay un par de raperos que me quieren robar los flows Me gusta el dinero, mi baby se pita de Dios En una alta gama fui tintiado a todos modos A mi baby le encanta el dinero Uy, amigo ¿Qué? Amigo, vieron los hardcore que eres eso No, no, durísimo el beat Es durísimo el beat No, 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 qué carajo Uy, amigo, no, no, lo quiero escuchar a Neo, pistola, boludo Dije, wow, wow, hay un par de raperos que me quieran robar los flows Flow, flow Me gusta el dinero, mi baby se pita de Dios Uy, na, na, qué fachero Me gusta el dinero Me gusta el dinero Me gusta el negocio Como la toca de los kiloteros Me factura Lo que le haga a todo eso que yo más quiero Y me hablo, diablo, como apaga, niña Y ella es como el crack en el cornet de Biggie Quiero ese culo, mami, flow Y ven, trase una tri Fuma, icky, icky Entra tu una tri Fuma, icky, icky Vivo en un juego como el GTA Este no roba, este también Este no lo hace tan bien One shot, no lo pueden creer Las monedas se te empiezan a caer Este montón de lo que prender Like what, dejamos de vender Y dice, wow, wow Le acondo en el fondo de ella Y ella dice, wow, wow Hasta el retomago llego Si pide Detroit, throw En Merlo, mi barrio de barro No vivo en Detroit Invierten en Kilo No en Bitcoin Invertiente de Kilo ¿Qué dice invertiente en Kilo No en Bitcoin? Me vuelvo loco No, 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 jodeme qué dice Invierten en, ah, invierten en Kilo Telekino, dije No se me da joder El video es gold Que temazo, boludo Dale Lucho Dale Lucho A mi baby le encanta el dinero A mi baby le encanta el dinero Y pa' eso yo soy el primero En tema yo no soy sincero Yo salí de abajo como mi bardero Ahora viviendo una movie Que ni yo mismo me creo Lugar americano También europeo Cristales tinteados Pendientes a lo feo Vivo sin recreo La con este teo Fumando de libre Y en el 100 me mareo En esto soy profesional Zona muy internacional De cero en el game Técnica de inclina La ropa de diseño Está re grande, boludo Y no lo hacen bien Los cristales polar Siempre a más de 100 Y en medio trofeo la vitrina Y en el closet puse brandas finas Ninguno me oviado en la ruina Ellos se acercan cuando estabas arriba Tengo a la shorty pidiendo que sigas Jugadas que hago me sale efectiva Están copiando flow raperos de mentiras Yo no confío en nadie Porque estos se viran, yeah Todos se viran, todos se viran Negro lo tuyo siempre fue mentira Ando en la mira Ando en la mira Escapándome de la policía Te lo diría Que llegaría Te vuelto al barrio Me gritan mesía Mi revertida Hermana poesía Tú mejor te he cuidado A quien le tiras Dicen que me va a bajar Por no me va a bajar No, no, no Buenísimo esa parte, boludo Necesito escuchar que mierda es No, no, no Me falta arreglar Oh Estamos partiendo el show Ella me pide flow Se vino y se mojó Dije wow Dije wow Wow Hay un par de raperos Que me quieren robar los flows Flow Me gusta el dinero Mi baby se pita de Dios Dior En una alta gama Fui cintiado a todo motor Wow A mi baby le encanta el dinero Espectacular amigo Me re gusto, boludo Ey Se va directamente a la playlist Nazi O sea Nanananananana Nanananana Al chori Boludo Muy zarpado Fuera de joda Muy zarpado Ay Con quien parte me quedo Me gusta mucho la de Neo Pero CRO me parece que se la lleva Obigua no lo pude escuchar mucho Pero para mi se la lleva No me atrapó mucho Pero para mi se la lleva Se la lleva CRO Pero Neo Tanagi Y lo voy a poner a Neo Porque lo extraño Lo extrañaba con mucho Así que lo voy a poner las veces Que sea necesario Para salvar esta empresa En el fondo de ella Y ella dice Wow Wow Hasta el tomaco Llego Si pide Detroit Troll En verlo Mi barrio De paro No 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 Invierten en Telequino Papá ¡Mirintos! ¡Uh! Es muy oscuro este tema amigo Te juro que los veo Llegando en una nave Un terrible auto Un Audi A6 A7 No sé Alguna mierda Esa todo negro Plotado Unos buenos equipos músicos A los bajos Que diga Y digo Wow Así así Muy bueno Muy oscuro Me gusta Me gusta Es muy trapper El tema boludo Me re gusto chabón Me re gusto boludo No sé ustedes Pero a mi Me re gusto Me re gusto